saludo gente soy reyrex este ya está listo ya tengo dos mil quinientos de toques ya estoy listo para empezar a hacer las publicaciones de tp lo que han esperado con ansias no se llegó a la meta en el vídeo que le de aviso pero bueno a empezar con borrarme el talento me duele mucho tener que borrarlo pero casi ni lo uso y además me gustaría más curarme sobre todo así es y listo el power aunque debería hacerlo en transmisión en vivo pero para la otra para la de mañana sí voy a ir publicando más después de la actualización ahí van 20 los primeros no 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 tiếp me los Si este video llega al menos a 30, no voy a exigir tanto, vamos por lo menos a ponerlo igual que el anterior, a 30 me gusta, va a ir entonces agregando más gente para los que quieran, lo que quieran TP, la próxima, la segunda que la voy a hacer, una vez que actualice el Rack, el Rack 1 del Ninja Saga, la voy a hacer en transmisión en vivo, así que pendiente, va a ser después de la una hora, después de la una hora local de Ninja Saga, como se enteran de la hora, simplemente suben aquí, dan a actualizar y aquí cuando marque la hora cero, ya listo y voy a empezar a publicar, que eso sería a las 2 de la madrugada hora Venezuela, así que pendiente para que estén listos para agarrar todo su TP, yo voy a ir publicando esto poco a poco para que lo vayan agarrando, no quiero, este es el único aviso que voy a hacer de TP porque las demás no las quiero avisar para que todos tengan chance de agarrar, además si las voy a publicar sin hora específica, sin aviso para los que tengan suerte de agarrar la hoguete, conectados en el momento la agarren, la idea es que a todos les llegue el TP, se agarren sus 200 TP ahí, tranquilito, relajado, porque si lo pongo a anunciar el resto, van a venir los carroñeros y van a estar pendientes ahí cada vez que publiquen, me duelen quitarme 8 extremidades porque es un tremendo talento de velocidad y toda esa vaina, pero no lo uso ya, tenía muchas ganas de cambiármelo, quería usar el toque para comprar algún Jutsu legendario, pero bueno, no se dio pues, ya están empezando reclamando, reclama ya, es 13, va ya, 10, 11 más el 12, ah no, ese era entonces el 12, va a que quiero primero activar la del modo inmortal este si es el 13, 12 más el por comprarlo 13 ahí va otro ahora si voy a ser inmortal para lo que me quiera reclutar para pasar exámenes la única desventaja que yo tenía cuando me reclutaban con 8 extremidades que si activaba el modo extremo no me curaba por esos turnos y prácticamente estaba vulnerable que esto no va a pasar ya coño pero están ya reclamando ¡Gracias! 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 la última por hoy así que pendiente después que el ninjasaga se actualice voy a hacerse en vivo así que acuérdense quiero ver si este vídeo llega al menos a 30 me gusta pendiente después de la actualización del ninjasaga que después de eso es que voy a empezar a publicar lo siguiente así que conecto me despido así que pendiente dentro de unas cuantas horas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!